¡Cómo me gustan los ojos de esa morena! ¡Cómo me gustan los ojos de esa morena! ¡No más los miro! Se me regocija el alma ¡Allá nos vemos por las calles de Chihuahua! ¡Para pasearnos y darnos gusto los dos! Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Pero prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro querer ¡Hola muchachos! ¡Y puro nuevo sol! Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos ¡Mejor prefiero que me dieran de balazos!